Gente, ¿cómo van? Vamos con videos de evolución que yo sé que a ustedes más o menos les gusta. Saben que no estoy muy de acuerdo en hacer videos de evolución sin que uno pruebe las cartas. Pero bueno, ya cuando se trata de una evolución así que... Son cosas como medio puntuales, ¿no? O sea, les subes esto y esto a gente que ya sabes que puede hacer esto o esto. Que son los íconos golazo. Entonces les voy a opinar, para mí, cuál es la mejor opción. Y claramente desarrollaré el tema. Diré por qué para mí es la mejor opción. Bueno, estamos en vivo en Twitch. No les digo que se pasen ahorita porque creo que no va a estar mucho tiempo en vivo. La verdad, hoy salió el contenido y fue malísimo. Fue un lateral derecho gringo que no tiene skills, que no tiene tanta compostura, que no tiene aceleración, pero tiene muy buenos playstiles. Eso sí, muy, muy buenos playstiles. Les cuento que el equipo de la semana que salió hoy es el último equipo de la semana según EA. Ahí sacó un tweet donde... Pues dice que será el último equipo de la semana. Eso quiere decir que ya estamos muy cerca de los TOTs. Para mí, en dos semanas ya los tenemos. La votación antes, la votación por en una semana o esta semana o qué sé yo. Y saben que normalmente se empieza con el Community. No sé si esta vez se va a empezar así. Otro punto u otra cosa es que no va a ser solo una carta de TOTs normal. Van a ser cuatro cartas diferentes de TOTs. ¿Qué espero yo? Que una de esas no se vuelva como los TOTs y honorificadores. Te protesta, mi amor. Eso es lo que realmente espero. Vamos entonces con la información o por lo menos el punto de vista que tengo sobre estas cartas evolución. La realidad es que todos quedan con buenas stats. ¿Quién es el que queda con mejores stats de todos? Es el señor E100. El 100 queda con cuatro stats creo que encima de 90, si no estoy mal. Ya vamos a verlo. Veámoslos así. Acá este es 100. Dos, cuatro stats por encima de 90. Entonces, hablándolo solo así, viendo solo en stats, el sí o sí es E100, ¿no? Haces el SBC, lo metes ahí, lo puedes craftear si quieres. Tienes tremendo jugador en el medio campo. ¿Cuál es el problema real de E100? Que varios a los que no les gustó E100, no les gustó por el pase, sienten que el pase no es lo que dice, que el pase es malo, les explico por qué posiblemente y es por la visión que tiene. No por el pase largo ni pase corto, sino por la visión. Un jugador que tiene un pase largo, digamos, de 82 y tiene visión de 92, el pase largo se le sube bastante. ¿Ya? Hay jugadores con 70 y algo de pase y tienen mucha visión y se siente que tiene un mejor pase. Entonces, puede ser que E100 se sienta así porque no tiene visión, porque el resto son muy buenas stats. Lo otro que no les ha gustado de él, el dribbling. Pero bueno, para mí eso es algo normal, yo no espero nunca que E100 sea ágil. Entonces, ¿qué le vas a subir? Le sube ritmo, le sube físico. Y tiro, si no estoy mal. ¿Criticaste algo de eso de E100? Si tú me dices sí, pues yo creo que no está mal que lo hagas. Pero si tú me dices que le criticaste fue el dribbling y el pase, pues eso no va a subir. Entonces, es difícil que, si vas a sentir a alguien más rápido, alguien que quita un poquito más balón porque tiene más físico y eso. Pero las falencias que él tiene reales en la cancha y algunas en stats, pues eso no lo está potenciando la evolución. Vamos ahora con Lineker. Lineker la verdad queda una carta muy linda, quedan 3 stats de 90 hacia arriba. El tiro queda súper bien, demasiado, demasiado ritmo. Tiene unas buenas reacciones con postura, tiene mucha fuerza. El tiro está bien, el pase no está tan mal. También le falta visión, pero usted es delantero. Queda 4 y 5 con unos muy buenos playstyle. Pero siento que podemos ir por delanteros diferentes. Drogba vale como 300 algo y Drogba es un delantero que la está rompiendo mucho ahorita. Pueden tener a Vampirse que no es nada malo. Y vale, no sé, 70 mil, 60 mil, qué sé yo. Para una Evo de estas yo no lo haría él. Sin embargo, ahorita voy a decir algo, no se preocupen. Xavi Alonso lo va a tener en su club. La verdad queda con buenas stats, no hay lío. De los Baby me parece que el mejor puede ser Vidic. Vidic siento que sí queda bien y que es un central bueno. Se le sube el ritmo, se le sube el físico. Vean, queda con un ritmo bastante decente. Tiene Lengty, tiene demasiada fuerza, tiene demasiada percepción defensiva. Muy buenas entradas, tiene intercepciones. El pase largo si no me gusta. Le falta el playstyle plus, no, ni siquiera plus. Le falta el playstyle de Mapache, tiene aéreo, que eso es meta. Bien, es una buena opción. Vamos con Campbell. Que Campbell me parece la tercera mejor opción. Campbell queda muy bien. Se le sube el ritmo y tiene un excelente ritmo. Tiene una buena aceleración para el biotipo que él tiene. Tiene una muy buena velocidad sprint. Demasiada fuerza. Le falta algo ahí en entradas. Que sería bueno mejorarle eso. Porque igual por el biotipo que él tiene. Si tiene malas entradas, puede cometer muchos penales. ¿No? Ahora, para lo que él es. O sea, el cuerpo que tiene y todo eso. Y medir un 88. Tener 81 de balance no me parece mal. No me parece nada malo. Y agilidad 80. Uno no espera más agilidad. Me parece una buena agilidad. Para un tipo que es así. Y que en parte me dio un 88. Muy buena reacción. Muy buena compostura. Y pues la verdad. Tiene algo de tiro. Por si usted de pronto en algún momento llega por allá. Y el pase está buenísimo. Ahora. Playstyle plus de intercepción. Bregar. No está mal. Queda. ¿Cuál es el punto en el que él debe? Claramente. En que no tiene mapache. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que sin mapache no rindan. Por ejemplo. El máximo bidic es bastante bueno. Entonces. Esta para mí es la tercera mejor opción. ¿Ya? La segunda mejor opción. Para mí es el señor de Sae Lee. Que este sí tiene mapache. Y lo mismo. Le subes a un defensa. Ritmo le subes físico. Siempre va a ser W. Pues vamos a ver cómo queda. Queda con muy buen ritmo. Queda. Igual. Sigue con Lengty. No me gusta obviamente en él el balance. A diferencia del Mammoth. La compostura está brutal. Reacciones está bastante bien. Tiene tiro. Por si alguna vez llegas por allá. No me gusta tampoco el pase largo. Que eso sí. Pero. Es segunda mejor opción. Sencillamente por estos dos playstyle juntos. Autobloqueo. Que ustedes saben lo canzón que es eso. Y mapache. Que saben que se nota demasiado. Aparte. Bueno. Algún playstyle de pase. También tiene bregar. Tiene aéreo. Tiene aéreo. Que pues es. Es importante. Y es. Es meta ahorita. Y vamos. A quien considero. Es. O con quien considero. Perdón. Es la mejor opción. Y es Ashley Cole. Acá está. ¿Por qué? ¿Por qué Ashley Cole por encima de 100? Digamos. En números el que mejor queda es ese 100. Eso sí. ¿Por qué Ashley Cole por encima de 100? Aunque los números de él son buenísimos. ¿Por qué por encima de Saile? ¿Por qué por encima de Campbell? ¿Por qué Ashley Cole? Ya me han dicho que es bueno. Yo no lo he probado. Me han hablado muy bien de él. Digo la carta normal. Y si ven. Tiene muy buen ritmo. Tiene algo de fuerza. Tiene muy buena defensa. Tiene muy buen dribbling. Sí. Esas reacciones están buenísimas. Tiene excelente pase. Y tiene tiro. Y pues este sí va a tener una llegada. Al arco contrario. No tanto como nuestros centrales. ¿No? Ahora vemos los playstyle. Intercepciones. Y Yoki. Me parece que es muy bueno para un lateral defensivamente. Ahora. Bueno. El pingget pass es muy bueno también para el lateral. Y le metemos el whippet. Que claramente los centros del man. Y puedes entrar de trivela. Puedes entrar con borde interno. Tiene cuatro skills. Me han hablado bien de esta carta. No de los anteriores Ashley Cole. Sino esta. Me han hablado muy bien. Ahora. Le potencias. Porque así es que quedaría. Perdón. Le potencias el ritmo. Le potencias el físico. Al lateral. Queda con 96 de agresividad. Como ven ahí. Y queda top 3 de laterales. Y puede estar más arribita. De hecho. Pero digamos. Top 3 de laterales. Ninguno de los otros va a quedar top 3 en nada. Por eso para mí la mejor opción. Es Ashley Cole gente. No es que lo tengan que comprar. Si lo tienen que comprar. No lo hagan. Pero si lo tienen. Ahí está. Y para terminar. Digo lo siguiente. Si ustedes no tienen alguno de los top. Que ya les dije. Tienen un Bidic. Tienen un Lineker. Tienen un Xavi Alonso. No evolucionen. Esperen que termine el evento. Que igual la evolución sigue. De aquí a allá de pronto le sale hasta un top. Espérense. Y si no le sale. Pues si evoluciona a ese muerto que tiene. Se les quiere bendición. Se cuiden esas nalgas. Adiós. Adiós.